¡Ojo a la bomba que acaba de salir porque han destapado, han filtrado unos audios que ya no solamente afecta a Pedro Sánchez y su mujer, sino que también directamente salpica y, os lo digo claramente, al Rey Felipe, pero ya no solamente al Rey Felipe, sino más en concreto a la reina Leticia, a la consorte Leticia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ya destapó al vicepérez que, bueno, que la consorte Leticia se había reunido en varias ocasiones con Pedro Sánchez. Bien, han filtrado, en este caso, otra vez El Confidencial, unos audios que ahora los vais a escuchar, una información muy comprometedora que pone en jaque al gobierno de España y pone en jaque también a Casa Real Española. ¡Ojo a la bomba que ha publicado el diario El Confidencial porque vais a alucinar! ¡Esto está a punto, a punto, a punto, a punto de explotar! Cuando escuchéis lo que dicen los audios vais a alucinar. El Confidencial publica hoy El Confidencial, en concreto, El empresario de los audios sobre el PSOE. Ferraz tiene cosas del CNI y la Casa Real. La persona que facilitó la documentación secreta del Partido Socialista asegura que en los archivos existe información sensible sobre las altas instituciones del Estado. El empresario implicado en la campaña de propaganda del PSOE contra jueces, fiscales y periodistas sostiene en un audio grabado el pasado julio que el partido dispone de supuesta información comprometedora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Casa Real. Estos documentos se sumarían a otros archivos en poder de Ferraz sobre el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, el magistrado de la Audiencia Nacional recién jubilado Manuel García Castellón y el fiscal anticorrupción José Grinda, entre otros, como ha revelado El Confidencial esta semana. Lo escuchamos. La voz pertenece a un hombre de negocios que está imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias. Y blanqueo de capitales y blanqueo de capitales y que presuntamente fue contactado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la fontanera de Ferraz Leire Díaz Castro. Tras la apertura de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez para pedirle que les ayudara a obtener material sobre las personas y sectores que la Moncloa ha colocado en su punto de mira a cambio de Cerdán y Díaz trasladaron a este empresario que la fiscalía aliviara sus problemas con la justicia. A partir de este momento, el investigado, que también ha denunciado ser víctima de una trama contra la urdida por la Judicatura y comisarios de la Policía, se involucró en la operación del PSOE. En el audio asegura que el partido del gobierno no solo tiene información sobre miembros de la Judicatura y de los medios de comunicación, sino también de dos de las principales instituciones del Estado. Con el CNI o no, yo no se lo voy a preguntar. Ya, pero obviamente, ahí pues, imagínate que en estos archivos hay de todo. Afirma, hay cosas del CNI, por supuesto, y cosas de la Casa Real también. Y yo, lo que les he dicho de eso, digo, oye, yo de eso no quiero saber nada. Lo volvemos a escuchar. O sea, te está hablando de información comprometida que el PSOE tendría en su poder contra jueces, periodistas, Casa Real, o sea, una auténtica locura. Una auténtica lotura. Locura. Sabemos, todos los que hemos seguido los pasos de la consorte Leticia, ahora, ¿quién no te garantiza a ti que ella podría estar supuestamente detrás de toda esta trama? Es que a mí no me extrañaría nada, vamos. Es que a mí no me extrañaría nada que la consorte Leticia estaría metida en todo este ajo. ¿Por qué? Porque es muy amiga de Pedro Sánchez. Y si va a salir información de Casa Real, ¿quién pensáis vosotros que ha podido filtrar esa información? Os lo pregunto. Dice más. En cuanto a la Casa Real, el Ejecutivo forzó en agosto de 2020 la salida de España de Juan Carlos I, tras los escándalos sobre su fortuna privada. Aunque la Fiscalía maniobró para archivar todas las investigaciones penales, Moncloa también ha limitado el espacio político y simbólico de Felipe VI. El gobierno ha dejado solo al monarca en viajes al exterior y el propio Pedro Sánchez ha recortado sus despachos en Zarzuela. El testigo reconoce que él mismo habría proporcionado a Santos Cerdán y Leire Díez gran parte de estos archivos, supuestamente sensibles sobre los servicios de inteligencia y la Casa Real. También les habría ayudado a descifrar los documentos y clasificarlos. Diversas fuentes socialistas han confirmado este vínculo del empresario con el secretario de Organización del PSOE y la asesora Leire Díaz. Así como la propia asistencia de la campaña de desinformación, durante los últimos meses se han producido reuniones de trabajo en la provincia de Cádiz, Madrid, para perfilar la operación. O sea, que es algo... Es que esto es una auténtica mafia, os lo digo yo. O sea, es algo que ya están preparando para meter el pistoletazo de salida en cuanto menos no lo esperemos. Y evidentemente usarán los medios de comunicación afines al desgobierno, ¿no? Este vídeo tenéis que compartirlo, por favor. Aunque el imputado, cuando se refiere aunque el imputado, se refiere al que hablan los audios, en la Audiencia Nacional ha estado fundamentalmente en contacto con los encargados de ejecutar la campaña, el número 3 del PSOE y su fontanera de cabecera, afirma en el audio que el plan de Ferraz responde a una orden del presidente del gobierno como reacción a la apertura de diligencia contra su mujer. Ha dicho ahí el gran jefe. Dice que hay que acabar con esto como sea, dice el testigo. Un segundo interlocutor le interrumpe para argumentarle si el gran jefe es un señor que se llama Pedro y de apellido Sánchez. Es ese, ese, ese es, contesta el empresario. Solo hay un gran jefe y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas, porque él sigue manteniendo y te lo dice a gritos si es necesario. Que su mujer puede ser una pinocha, pero que no es una corrupta y te añade más las fotos de Ferraz de la fontanera. Este diario también ha comprobado que, pese a que Cerdán y Díez lo niegan, esta última trabaja en Ferraz. El miércoles 11 de septiembre fue fotografiada saliendo de la sede del PSOE a las 12 y 42 horas y regresando otra vez al edificio a las 14 y 2 minutos. Fuentes socialistas ratifican que, tras pasar por las empresas públicas en USA y Correo, comenzó a colaborar con la dirección del partido en la campaña contra jueces y periodistas, aunque no tiene una relación contractual con la formación ni forma parte de su organigrama. Te cagas la información que ha salido hoy. Te cagas la que hay montada. Esto, chicos, chicas, está a punto de saltar por los aires. Tenemos que darle mucha difusión a este vídeo, por favor. Que la gente se entere lo que está maquinando Pinocho Sánchez contra el juez peinado para... Porque al final todo esto es para tapar a su mujer, para que se deje de hablar de lo verdaderamente importante en España que es toda la porquería que está saliendo del Pedro Sánchez y de su mujer y del Partido Socialista en general. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.